Yo quiero ser un buen guerrero, pa' cumplir tu palabra Quiero ser un buen guerrero, pa' luchar en la batalla Yo quiero ser un buen guerrero, pa' cumplir tu palabra Yo quiero ser un buen guerrero, pa' luchar en la batalla Jesús, ay dame tu espada Que yo quiero combatir, combatir en la batalla Yo quiero ser un buen guerrero, pa' cumplir tu palabra Yo quiero ser un buen guerrero, pa' luchar en la batalla Yo quiero ser un buen guerrero, pa' cumplir tu palabra Yo quiero ser un buen guerrero, pa' luchar en la batalla Quiero adorarte, quiero Señor, quiero adorarte 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 Tú, hermano que estás derrotado Acuérdate, quiero adorarte, quiero adorarte Acuérdate, que Jesús se dio en la cruz del carvario Y al demonio ha derrotado Yo quiero ser un buen guerrero, pa' cumplir tu palabra Yo quiero ser un buen guerrero, pa' luchar en la batalla Yo quiero ser un buen guerrero, pa' luchar en la batalla Quiero adorarte, quiero Señor, quiero adorarte 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 Seamos buenos guerreros, cumpliendo su voluntad Seamos buenos guerreros, dispuestos a batallar No te olvides, ay mi hermano No te olvides, ay mi hermano No te olvides, ay mi hermano